En Girardota, Antioquia, se registró un grave incendio en una fábrica de pinturas. Tres personas murieron y otras 15 tuvieron que ser evacuadas. Como podemos observar, a la mano izquierda vemos una explosión en Invesa. Esta fue la primera explosión que se registró hacia las 9 de la mañana en uno de los tanques de esta fábrica de pinturas en Girardota, Antioquia. Las llamas se extendieron causando explosiones en otros tanques. Alfonso Saldarriaga lo presenció todo. Su tienda queda ubicada al frente de la empresa. Cuando vimos que explotó un tanque de esos y nos paramos, y a los segundos, el otro. Nos demoramos prácticamente 45 minutos ya en apagar el incendio. En el lugar, tres personas murieron, dos contratistas y un brigadista de emergencia de la empresa de pinturas. Otras 15 personas fueron evacuadas. Debido a una falla humana dentro de la operación de la empresa, se ha desatado un gran incendio que provocó una explosión y unos momentos muy críticos de emergencia. Por precaución, la vía que conduce de Medellín a la costa atlántica, en el sector del peaje del Trapiche, fue cerrada por varias horas. Tuvimos un represamiento más o menos de unos ocho kilómetros, los cuales ya fueron evacuados. Estamos en este momento únicamente habilitando este paso para la ciudad hacia Medellín. Y tenemos otro paso ya de los vehículos que van saliendo, que son moderados los de Medellín hacia Barbosa. Bomberos de cinco municipios apoyaron las labores para controlar el incendio.